Líderes de la vereda Campo Galán realizaron una movilización en la puerta del 25 de agosto con destino a las afueras de la alcaldía distrital. Esta comunidad rechaza la sentencia llegada por la sociedad portuaria que reclama dichos predios de Campo Galán. La idea de nosotros es que el señor alcalde Barranca Bermeja y sus alrededores se enteren de la problemática que nosotros tenemos internamente, porque por eso queremos hacerla viral, que se entere todo mundo, porque solamente nosotros sabemos la situación actual que tenemos allá y debido a eso ha venido una cantidad de personas a estafarnos, porque lo puedo decir, hemos pagado abogados y hoy nos enteramos de una sentencia reindicatoria donde sale a favor de la sociedad portuaria. Ramírez expresa que con alrededor de 500 familias afectadas y más de 40 años ubicados en este sector. En un momento nos llegamos de que sí, que Barranca crezca, porque igual eso es un beneficio para todos en general, pero que por favor nos respeten nuestros derechos. Nosotros tenemos más de 30 años de estar ubicados ahí y nosotros no llegamos como invasores, nosotros no llegamos atropellando a nadie. Nos hemos hecho de frente, de frente, con el apoyo de Ecopetrol. Que hoy Ecopetrol haya vendido y que apoye a la sociedad portuaria, eso para nosotros es indignante. La comunidad reclama el derecho a la vivienda digna y al no desalojo de estos habitantes en la que se encuentran comunidades afrodescendientes y raizales. La vereda Campo Galán salen a las calles de Barranca Bermeja a marchar por el derecho a la igualdad, derecho a tener una vivienda digna, porque estos señores construyeron su vivienda, su casa, su techo, con esfuerzo, con esmero, y donde viene la sociedad portuaria de Barranca Bermeja, a querer tumbarles sus viviendas, a querer desalojarlos donde toda la vida, más de 30 años, han estado asentados. Se espera que las entidades correspondientes se pronuncien frente a esta sentencia expresada en el día de hoy y se aclaren los puntos para estas mesas de diálogo con las comunidades de la vereda Campo Galán. Conocer lo que vale su vida.